Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Hoy voy a traeros un mazo de la clase Clerical que lo he llamado Aegis. ¿Por qué lo he llamado Aegis? Porque el mazo se basa en esta carta. Aegis, Aegis Celestial. Es una carta que cruza 9, es un 8-8, que no puede recibir daño y es inmune a los efectos de otras cartas, de toque ayer, que modifican los puntos de ataque o defensa. Como podéis ver, es un mazo bastante defensivo. Tenemos curaciones como la Crírico Rana, la Escritura Ennegrecida, Algunos Provocar, más cartas para eliminar Mesa, como el Tribunal del Bien y el Mal, el Espíritu del León Antiguo, que no servía para hacer daño en área. Luego tenemos cartas para robar, como la Esfera del Pasaje Estelar, como la Barda de Corazón Puro y el Juez del Doloroso Castigo. Pues con todas estas cartas vamos a intentar jugar un mazo defensivo y ver qué resultado nos da. Nos vamos al modo multijugador. Vamos a jugar en clasificada, en rotación. Estamos ya en rango AA2, estamos más o menos por la mitad del rango. Así que vamos a intentar ganar unos poquitos puntos. Cogemos el X y empezamos la partida. Vale, pues estamos contra un Mirror. Tenemos otra Clérida. Puede que haya un mazo parecido. Quizás un mazo basado en amuletos, pero un poco más rápido que el nuestro. Así que nos vamos a quedar con la Iglesia, el Pináculo. Esto lo vamos a quitar. Quizás la Iglesia la podríamos quitar y buscar otro tipo de amuletos más buenos. Sí, lo vamos a quitar también. Vamos a quedar con Grimnir, con buen combatiente, con guardia. Vale, no son las cordas de gemas, que es el turno 2 perfecto, pienso yo. Pasamos nosotros. No tenemos turno 1. Le damos el turno. Seguramente tampoco tenga turno 1. O puede que juegue algún amuleto. Vale, juegamos amuleto. O el reloj al lado. Cuando se destruya este reloj, invocará un Corona Vuo. O un 3-2 con el Vestira. Bueno, nosotros respondemos con la Coraza de Gemas. Y le hacemos el turno. Siguiente turno. Grimnir es muy buena opción. La Iglesia no está mal. Pero ya que ha jugado un 2-2, nosotros vamos a jugar un 2-3. Para desafiar la mensa. Pasamos el turno. Ahora él puede intentar eliminar mi 2-3. Con algún hechizo. O amuleto. Vale, lo elimina. Ponemos un 3-5. Tenemos la depuración, que para después puede estar bien. Ahora la curación de la rana no es lo mejor. Y el sacerdote del mazo. Está muy bien el birro. Pero como también tenemos el espíritu del león antiguo, vamos a jugar el sacerdote del mazo. Seguramente muera antes de evolucionarlo, pero... Queremos ejercer algo de presión, ya que somos el primer jugador. Vale, él tiene su 3-2 y su 2-2. Decido eliminando. Bien. Vale, aquí ha jugado un templo de la Inquisición para robar 3 cartas. No tiene el birro en mesa, solo tiene amuleto. Y esto sería un buen momento para intentar jugar de forma más agresiva. Vamos a jugar el pináculo para meterle 4-3. Y acompañarlo con una rana. Y curarnos. Vamos a hacer eso. La curación no va a ser muy importante. No, 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 no. Y vamos a hacer 4-3, para presionar un poco. No quiero gastar la evolución porque... Si gasto la evolución y no hay un combatiente enemigo, creo que le pierdo valor. Vale. Me ataca, va a traer. Ya que tenemos dos éter, vamos a jugar una. La siguiente la voy a guardar para intentar a Aegis. Vamos a evolucionar esto. Por su daño en área. Y le pegamos tres a la cabeza. Tenemos la depuración por si juega algo bastante grande. El siguiente turno va a robar mucho. Quizás robe demasiado. Esto le va a dar tres cartas, cuatro. El tiro ahora mismo seis. Puede que se le queme alguna carta importante si tenemos suerte. Vale, elimina una. Una criatura. Con esto. Elimina otra. Muy bien. Y roba. Vamos a jugar la iglesia para robar una carta. Y esto simplemente porque tiene cinco de vida. Le meto tres. Ahora. Quiero guardarme este orbe. Pero cuando saque Aegis, podré evolucionarlo y limpiar cualquier combatiente que tenga. A menos que tenga otro Aegis. Evidentemente. Si brindas. Se mueve mucho. Si no eras. Si. No me gustaría tener que usar la depuración. Uff, esto es demasiado bueno. Estoy muy impresionado. Vamos a eliminárselo. Creo que no sea la mejor jugada. Pero necesito generarme esa. Vale, esto va a curar a nadie. Bueno, vamos a curar esto. Tengo herida. Faltan dos turnos para poder jugar a Aether y sacar a Aegis. Vale, son muy buenos para él. Porque... Ah, esto es muy bueno. No puede recibir daño por hechizo. Perfecto, vale, esto no hace daño. Simplemente elimina. Le quitamos cuatro y uno más. Problema de esta carta, de la Iglesia del Bináculo, es que cuando nuestros combatientes están heridos van a hacer menos daño. Pero aún así es muy buena. Porque tenemos una carta a un 3-7 que puede atacar cuando el juego. Ahí está. Y ahora viene a Aegis. ¿Por qué no arriesgarme? Me voy a arriesgar a jugar a Aegis. ¿Por qué? Porque si no lo mata, gana la partida. Yo estoy conveniente de salud. Y que pienso que me creo que me tengo una pena. Vamos a pegar a Aegis. No tengo nada que perder. Y a ver qué pasa. Robacartas. Creo que se acabó. Sí, se acabó. A Aegis, al no poder ser destruido, da un problema para él. Y me ha dado la partida. Yo espero que seas liberado de sufrir. ¿Están luchando con desespero todo lo que sabes? Supongo que estás buscando una lucha. Bueno, pues estamos contra un runico. Tenemos una mano bastante mala. Así que la vamos a quitar toda. Voy a presuponer que es el mazo de runas. Con mucho daño a la cara. Así que vamos a jugar con cuidadito. No tengo nada. Vamos a jugar de espacio. Él tampoco tiene nada. Pues puede ser interesante guardarnos la rana. Porque luego cura. Pero pienso, como somos el primero, vamos a utilizarla para presionar. Porque nosotros también tenemos que bajarle la vida al rival. Por lo menos en algún momento de la partida. Vale. Saca un zombie. Yo os quiero guardar la escritura ennegrecida. Para su ilusionista. Entonces me vamos a robar. Y vamos a eliminarlo. Ahora juega. Su dos, tres. Que también podría eliminarlo. Con la escritura ennegrecida. Vale. Con esta mano sí. Jugamos la escritura ennegrecida. Y jugamos la coraza de gana. ¿Por qué? Porque en el siguiente turno vamos a evolucionar a sacerdote del mazo. Casi al 100% de los casos. Entonces vamos a activar el efecto del amuleto. Para evolucionar un combate entaliado. Disminuye menos. Y eso va a ser muy bueno. Vamos a sacerdote del mazo. La evolucionamos. Exiliamos. Al suyo. Y generamos una mesa muy buena. Tiene un problema. Tiene que eliminar a ambos. Prefiero ignorarlo. Bueno, va a travearlo. Hace bien. La tortuga, ¿no? Eliminar a la tortuga para que... Pues esto es muy interesante. Sí, vamos a jugarla. Y va a invocar a nuestro combatiente que al evolucionarlo hace daño en área. La evolucionamos. Con esta evolución quemamos a su criatura. Y la quemamos a su cara. Siguiente turno. Podemos jugar la depolación. Mala iglesia. Por la iglesia vamos a hacer mucho daño. A menos que me dañe a mis combatientes. Su Levi. Lo jugamos a muerte. ¿Vale? Y el efecto de la rata le pongo así que pasa. Pero roba... La gran bruja de off. Mi ficción te salvará. ¡No! 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 Pero si la exilio. Roba una carta. Pero... Si tiene hechizos no se los destruye. Así que yo creo que... Me voy a arreglar. Puede destruírsela. Esperando que tenga algún hechizo que va a caer con toda la cara. La muerte es una otra ficción. Pues no he tenido ningún hechizo. Mala suerte para mí. Tal vez posiblemente hubiera sido mejor la carguada. Aún así está asustado. Y aquí tenemos la tal. Jugamos la iglesia del pináculo. Nuestro caballero celestial. Puede atacar porque hay un amuleto en juego. Y gracias a la iglesia. Golpe de 7. Yo espero que seas liberado de la sufrimiento. ¿Están luchando y desespero todo lo que sabes? Déjame llevarte a la iglesia. El negro amante va a intentar rematar un par de turnos antes. Aún así. Creo que esta mano es muy buena. La escritura en negrosidad le hace mucho daño. Le damos la coraza de gema. Y la esfera. Así que me la voy a quedar. Él empieza con un coste 1. Intentando ser muy agresivo. Con él nosotros vamos a robar. Porque no podemos hacer otra cosa. Y entra otra coraza de gema. En el siguiente turno jugaremos la coraza de gema. O podemos jugar la escritura en negrosidad. Para recibir menos daño. Como el daño contra este mazo me preocupa menos. Voy a jugar la coraza de gema. Quiero presencia. No lo que es posible. Y en el siguiente turno ya utilizaré la escritura en negrosidad. A ver si se falta. Turno vamos a jugar. Esta carta que viene perfecta. Es cierto que puede estrellar su dos baos y lo mata. Prefiero el danzón. Aquí ya tenemos un poco de problema. Porque... Se han hecho mucho daño. Y este turno tenemos que defendernos. Y nos vamos a defender. Vamos a jugar esto. Vamos a jugar otro coraza. Y vamos a evolucionar la tortuga. Eliminando. Eliminando. A su dos dos. Me parece. El combatiente más peligroso. Estamos 11 de vida. Estamos en peligro. Necesitamos la rana, por ejemplo, para curarnos. O que con el espíritu león antiguo podemos llegar a limpiar la mesa. Justamente él va a llenar su mesa de pequeños combatientes. Va a evolucionar... Va a evolucionar... Dralphus. Vale, pues nosotros jugamos... El espíritu del león antiguo. Lo evolucionamos. Le voy a pegar a la cabeza. Para asustarlo. Quiero meterle algo de miedo en el cuerpo. Y nos quiero activar... La última voluntad de su carta. Y la tengo que activar a él. Y la siguiente turno seguramente cuál es más tribuna del bien y del mal en la escritura. Un plato de seguridad. Un poco ahí ya. Y limpia mi mesa. Y limpia mi mesa. Ahora todas jugamos... El sacerdote. El mazo. Y la pegamos. Ahora estamos ambos con unas vidas parecidas. Pero ahora vienen sus temas privados. Vienen sus cartas más fuertes. No, quizás el caballero celestial con sus 7 puntos de defensa nos ayude bastante. Veamos qué juega. Si juega una de sus cartas fuertes de turno 7. Si ha tenido suerte y no la ha robado. Tiene que hacer una jugada... ...de ahora. Vale. Prefieren la intermesa. No le da miedo a su vida. ¿Qué en la... Y no vuelve a llenar la pequeña escaleta. Muy interesante. La ranita. La ranita... Sí, vamos a jugar la ranita y la escritura negra. Vamos a jugar un poquito y le presiono. También hubiera estado bien jugar el tribunal para intentar meter... ...tres de ataque. Tres de daño sin la turno. Pero creo que esto es más interesante. Esto es lo que yo tenía. Vamos a eliminar esto. Y esperar a que no tenga otro zombie. Siente turno, jugamos a Exis. Y eliminamos la criatura más grande que haya puesto en mesa. Y espero que eso sea suficiente. ¡No! La comida debería actuar como comida. Rola. Rola muchísimo. ¡Para! Vale, pues tengo que jugar esto. Si tiene otro zombie, me mata. ¿Cómo más opciones tengo? O jugar el T. Vamos a hacer una jugada más defensiva. Jugar el T. Evolucionarlo. Evolucionarlo. Jugar el tribunal. Sí, vamos a jugar uno. Vamos a hacer algo más defensivo. Porque es muy posible que muera... ... ... ... ... Muy posible que muera con la carta que ha jugado antes de la zombie. Así que... Esto que elimina cualquiera, me da igual. Vamos a ir con la caja y esto que... Yo siempre refiero a que este no sea... ¡No lo de carta! ¡No lo de carta! Vamos a jugar Grimmink, que limpia la mesa. Y a la maldita. Vale, lleno de una mesa en el zombie. Pues aquí tengo que jugar al cabrillo Celestial. Bueno, primero podemos robar. No creo que entre nada que te salve. Oh, qué pena. Qué pena. Si hubiera robado la iglesia antes, le hubiera matado cual cabello. Pero no podía ser. Y tengo que defenderme. Vamos a matar uno de sus zombies. Si puedo eliminar a mi criatura, pues pierdo la partida. Bueno, me quedaría uno. Vale, está cajando con todo. No puedo hacer zombies. Y sobrevive. Y me mata. Pues buena partida. Quizás debería haberme arriesgado. Sacar a Aegid para intentar matarlo. He jugado muy, muy, muy a salvo. Pensé que podría ser mejor. Pero bueno, no se puede saber qué cartas tiene el rival. Hasta aquí el vídeo. No olvidéis que podéis suscribiros y seguirme en Twitter. Para enteraros cuando suba nuevos vídeos. Suerte en vuestro camino. Viajeros. tendrsto que ser más. No es por video. Chau. Quiero realizar. Lo. Gracias.